La infanta Cristina llega a la zarzuela y le ofrece a su hermano varias vacunas gratuitas que robó del hotel de Abu Dhabi. Las dejaban allí para que las cogieras, así que pillé unas cuantas, aclaró la hermana del rey, que también se trajo un albornoz. El fútbol es así, principal línea de defensa de la exdirectiva del Barça. El abogado de Bartomeu se limitará a repetir la frase, el fútbol son 11 contra 11, y la frase, no hay rival pequeño. El expresidente del Barça ha sido incapaz de encontrar a alguien bueno para la defensa. Y terminamos con algunos titulares breves. Un señor de Vigo se disculpa personalmente ante Britney Spears por todo lo que dijo a su hija sobre ella hace 15 años. Acude a una librería de barrio para apoyar el comercio local y le atiende Jeff Bezos con una peluca. Una concursante de First Dates busca un hombre atractivo y que sepa unificar las cuatro fuerzas fundamentales de la física teórica. Y Juan Carlos I podrá volver a España, pero solo a Murcia. Prefiero la cárcel, ha respondido el emérito.